Observa estos chilaquiles, cremositos, picocitos y ahora qué pasaría si le agregáramos camarones. Tenemos los chilaquiles que están bañados con una salsa verde, les agregamos unos camarones a la plancha y los decoramos con su respectiva cebollita morada. Y están muy ricos la verdad. Hoy conoceremos un lugar en lo más recóndito del centro de la ciudad. Demos un vistazo a Camarón Marinero. Este es Donde Comer, bienvenidos. Mi nombre es Cristian Ruiz, el lugar aquí se llama Camarón Marinero. Mira, el concepto yo lo considero un lugar donde tú puedes venir a probar tacos, de que sea un taco donde a ti te llene y te lo prepares a tu gusto. Mira, los tacos que manejamos son el taco de camarón de pescado y de Marlin. El taco de camarón lo tenemos capeado con una receta originaria de Ensenada, Baja California, donde esponja y es crujiente como muy pocos, la verdad. También el estofado de Marlin lo manejamos al estilo mexicano, que está cocido con cebolla y tomate y un poquito de chile jalapeño. Y el taco de pescado, manejamos la tilapia, que esa se capea, y también utilizamos el mismo capeado originario de Ensenada, Baja California. Tenemos una barra para personalizarlo, donde le puedes poner repollo, pico de gallo, cebolla morada, salsas caseras, aderezo de chipotle, salsa negra, también tenemos salsas comerciales, bastantes cosas para que le puedas echar a tu taco sin ningún cosa. También tenemos los toritos marinos o los cobijaditos. Es un chile caribe o un chile jalapeño, respectivamente, donde nosotros los freímos y luego les agregamos camarón, marlin o pescado, y también lo rellenamos de queso para que se gratine. Posteriormente nosotros los capeamos y te lo entregamos en un taco. Una bio, nosotros manejamos en la bio, en la frescura de la mitad de un pepino, donde le quitamos las semillas e incorporamos unos camarones cocidos con limón, bañados en salsa de chipotle, donde posteriormente les agregamos lechuga, zanahoria y una salsa como tipo de aguachil a los lados para que le puedas mezclar un poquito de salsa si te sepa picocito, si es de tu agrado. Las chimis son tortillas de harina fritas, donde nosotros las envolvemos. Por dentro les puedes agregar tu proteína favorita, sea el camarón, el marlin, el pescado, sabe muy rico. Nos encontramos en Zarco 308 entre 20 de noviembre y 5 de febrero en Zona Centro. Mi socio y yo sentimos una gran satisfacción al ver que nuestro negocio va poco a poco saliendo adelante. Es muy satisfactorio porque puedes ver tu esfuerzo recompensado. Sí, yo los quiero invitar a que vengan y prueben unos tacos de camarón por la mañana. Tal vez mucha gente dice, no, es que unos camarón por la mañana. No nada más con la cruda se consumen los camarones. También sepan que existen otros métodos de preparación para los camarones. Estoy seguro que les va a encantar. Y si los tacos capeados y los chilaquiles con camarón te gustaron, por favor comparte este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Onda Comer, nos vemos hasta la próxima.